Ahora sí, llegó el momento de hablar del representante friense en el torneo denominado Federal C. Allí la gente de Instituto Tráfico estuvo presente en la ciudad de San Juan. La gente de Instituto Tráfico que en gran cantidad se trasladó hacia la provincia de San Juan, allí en la precordillera con una imagen realmente increíble, todos asombrados por la belleza natural de este lugar, pero lamentablemente se trajo una derrota por dos tantos contra cero. Ya nosotros lo habíamos advertido la semana pasada, el equipo de tráfico venía con una muy buena participación de visitante, pero tenía que limar algunas situaciones que no se estaban dando en algunas partes del encuentro en las fases anteriores. Es decir, buscar que las tres líneas de juego del equipo verde estuvieran compactos, lo que sí había sucedido en la mayor parte de los encuentros anteriores. Tráfico se vio superado en todas sus líneas por un conjunto sanjuanino que a lo largo de los 90 minutos demostró ser superior. Si bien el equipo de tráfico por allí no conjugaron en el mismo verbo las distintas líneas, jugadores importantes como el caso de Pichón Tapia, de Pizano, la defensa por allí que en algunos momentos el juego aéreo lo complicó bastante, lo que sí realmente hay que destacar como en los partidos anteriores la participación de su golero, el Instituto Tráfico realmente lo hizo de muy buena manera, tres o cuatro atajadas en el primer tiempo demostraron que está pasando un excelente momento Cordero, quien está cuidando los tres palos del Vendaval Verde. Pero nada es imposible para el equipo verde, ya supo revertir situaciones adversas, el 5 a 3 que trajo de Catamarca, el 2 a 0 que estuvo aquí en la ciudad de Frías desde el punto penal, logró la clasificación para una siguiente instancia. Las chances siguen intactas, complicadas pero intactas para que la gente de Instituto Tráfico esté en una nueva instancia. Seguramente todos Frías, no tan solo la gente simpatizante de Instituto Tráfico estará presente este próximo fin de semana en el estadio del Club Central Córdoba La Vera del Río Albegasta para alentar a los verdes y ver de que por primera vez un equipo de la ciudad de Frías y de la provincia de Santiago del Estero llegue a la instancia final del torneo Federal C. La mejor de las suertes para Instituto Tráfico y todos alentar porque es el representante de la ciudad de Frías, es el representante del fútbol de la ciudad de la amistad. De esta manera hemos llegado al final de una nueva edición en materia deportiva. Nos invitamos a compartir la próxima semana, por supuesto, lo que va a acontecer este próximo fin de semana en la ciudad de Frías, un fin de semana variado en actividades deportivas, ciclismo, fútbol, también hockey y por supuesto todo lo que demanda la región. Todo esto la próxima semana a través de Telecable Frías y de Telenoticias. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo.